La reserva de la biosfera El Vizcaíno, ubicada en Baja California Sur, está considerada como una de las más importantes del mundo. A la maravilla de su fauna residente, se unen cada invierno las ballenas grises, que llegan por miles a las lagunas para reproducirse. Áreas naturales protegidas. En México, para el mundo. ¡Gracias!